Entonces no vengas aquí a decir que Juan es mala persona, porque por esa regla de tres, si Juan es mala persona, tú también eres mala persona. Porque tú hiciste lo mismo conmigo. Entonces eres un falso y un mentiroso. Yo sé que prometí por mi madre no hablar de este señor, pero tengo que hacerlo porque Sansuper López me sacó de un lío muy gordo. Así que me hago un directo monetizado para defenderlo. Ya mañana no vuelvo a hablar de él. Y esto lo voy a desglosar yo bien en vídeo y recortadito, ¿vale? Porque es que nos quedan algunas cosas todavía incluso súper interesantes. Más allá de lo de Juan, nos queda, ¿eh? Entonces, a raíz de todo esto, la despedida, la gente poniendo cosas feas sobre Juan, también recibiendo mucho cariño, pues aparece Karisman. Aparece Karisman, le dedica un directo, habla sobre el tema y ahí es donde vamos a entrar nosotros. Porque ocurre otro par de cosas entre Karis, Juan y Carmen54, que es, bueno, creo que es una señora que hace, que colabora con el vuelo y hace clips y montajes. Vamos a ver, vamos a ver. Este es el directo de Karis, todo rosita, la verdad es que va a conjunto. También tiene el micrófono rosa. Vamos a ver qué palabras tiene Karisman con todo lo ocurrido, ¿vale? En un escrito para insultar a alguien que es un cáncer y tal, y utiliza la palabra cáncer así a ligera, está muy bien, la verdad que sí. Pero bueno. Hablando de tweets y cosas desagradables hacia Juan, como lo de cáncer, ¿cierto? Bueno, a mí me da repelús. Entonces, ¿qué pasa? Que luego, pues ya digo, ya está. Digo, el jefe aquí de la manada, ¿no? A la Zana, pues hará su vídeo, ¿no? Dicho y hecho, ¿no? Bueno, lo primero que voy a decir es una cosa, ¿vale? Yo no tengo que hacer aquí un directo defendiendo a Juan, porque Juan tiene 50 años, tío, tiene más canas que yo y se puede defender él solo. Pero sí que voy a hablar de una persona que a mí, cuando se apaga las cámaras, me ha ayudado en un problema muy grande y ha estado ahí. Entonces, para mí, dice mucho, que Antonio David también me tiene en su mano, ¿eh? Dice mucho porque no era un simple de, vamos a tener que tener a Karis, vamos a hacerle, Antonio David, vamos a hacerle un poquito la pelota a Karis, que nos llama a nuestro terreno y así nos defiende, que Karis es muy querido en la plataforma y nos interesa, ¿sabes? Es como alguna estrategia de marketing, o sea, apago la cámara, tengo este problema, ¿vale? Te llamo a las 5 de la tarde, te arreglo, te llamo a esto, te ayudo con esto, te mando... ¿Me entiendes lo que te digo? Entonces, para mí ha demostrado que es una gran persona, tío. Básicamente, lo que la gente pintaba en Málaga, ¿no? Que como que Antonio David decía, vamos, como si fuese una manada, ¿no? Una manada que trabajase para él, ¿no? Para defenderle y no era así para nada, porque luego Juan, detrás, no ha tenido problema en ayudar, como ha podido ser a Karis y a ofrecerse para lo que sea. ¿Sabes? Porque vuelvo a decirlo, que a mí me ha ayudado mucho este último año. Entonces, a lo que iba, yo voy a defenderlo. Voy a defenderlo en este vídeo por eso, ¿vale? Y porque hay 4... Aquí te voy a apuntar varias cosas que ha dicho el Carpanta Mayor este, que la verdad que me ha tocado la polla. El Carpanta Mayor. Que miente, ¿vale? Miente y no se lo merece. No se lo merece porque estaban esperando este momento, ¿vale? Estaban esperando este momento, este momento de incertidumbre, de que Juan se va del canal, de que no se va, de que se peleara con Antonio David y no se peleara. O sea, cualquier movimiento que hubiera pasado, pero estaban esperando cualquier movimiento para intentar destrozar a Juan. Y yo lo que no voy a permitir en mi canal y con mis nenucos es que alguien dude de Juan, ¿vale? Te podrá gustar más o menos. Te podrá parecer un cabroncete en Twitter porque le gusta picar. Perfecto. Pero buena persona es un rato, ¿vale? Y a mí me lo ha demostrado. Como Pedro. Ya no como Karin y como el Juan, el editor. No, no. Como Juan y como Pedro, ¿sabes? Entonces, vale. Lo que quiero decir aquí varias cosas, ¿vale? Sí que voy a decir que yo dije en su día que no iba a hablar más de este tema, de este señor, pero creo que estoy en la obligación de hablar por lo que ha hecho Juan este último año conmigo y porque sí, porque se lo merece. Y si tengo que pisar mi palabra y quedar como un hipócrita hoy, día de reyes, pues quedaré como un hipócrita a partir de mañana, pues a subir otro tipo de contenido y no hablar nunca más de este señor. Pero creo que se merece que yo dé la cara por él, igual que... Y esto lo dije en su momento y lo vuelvo a decir. Karishman no debe explicaciones de por qué a veces, si lo ve conveniente, hable de Juanjo. Sin decir, después de hablarlo una vez, ya no voy a hablar más, ya no voy a hablar más. Y luego pues se da una situación, un momento extremo, un momento que lo que sea, y siente y te ve la necesidad de hablar y a lo mejor no lo hace o sí lo haces. Es simplemente, oye, no me apetece hablar de Juanjo en tanto tiempo. Llega un día y dices, oye, ha ocurrido esto, quiero hablar. Y voy a hablarlo, porque está en mi canal y lo veo conveniente. Y ya está. Y no debe explicación a nadie. Que él le ha dado por mí, igual que le ha dado por mí fuera de YouTube, ¿no? De esto de la plataforma esta y de la parafernalia esta. Entonces voy a ir por partes, ¿vale? Lo primero es que Carpanta, líder, hay un momento que habla de él y dice que... Una frase muy buena que dice, este señor no es trigo limpio, es maldapura, hablando de Juan, ¿no? El Carpanta. Y dice, este señor utilizó un directo que teníamos juntos con Hablando Claro, con Amparo y no sé quién más, para meterme un strike cuando era una colaboración. Y me intentó joder el canal. Vale, ¿eh? ¿Tú? Yo es que no puedo con lo de Carpanta, ¿eh? Hiciste una colaboración conmigo, con Javi Libeira, con Leaf on Leaf y con varias personas y me metiste un strike también para intentar joderme el canal, ¿vale? Entonces no vayas ahora a criticar a Juan y a decir que él intentó ponerte un strike de una colaboración donde había varios youtubers porque tú has hecho lo mismo conmigo, ¿vale? Tú has hecho lo mismo conmigo. Entonces no vengas aquí a decir que Juan es mala persona porque por esa regla de tres, si Juan es mala persona, tú también eres mala persona porque tú hiciste lo mismo conmigo. Entonces esa excusa no te vale. Muy cierto, ¿eh? Entonces eres un falso y un mentiroso. Explicado. Entonces tú también eres mala persona. Muy mala persona, ¿vale? Muy mala persona. Bueno, una de las cosas que dice, que ya lo he dicho al principio en directo, no lo voy a hacer, en plan de que no es... La chuletilla, ¿eh? ¿Cómo mirar la chuleta? Trigo limpio, que no es una persona de fiar. Bueno, yo, la gente que me sigue, que crea mi palabra, os puedo asegurar lo que acabo de decir, que lo que yo fuera de cámaras cuando se ha apagado, me ha atendido su mano, me ha ayudado y ha movido cielo y tierra para que a mí no me pasara nada, para ayudarme en todo, para darme cari... Exacto, Solange, ¿eh? No debes prometer no hablar de este personaje, solo hacerlo cuando es necesario. Ya está. Te puedo decir que una persona te puede hacer la pelota en internet, jajaja, jijiji, pero yo he conocido a Juan de ofrecerme su casa para ir a dormir y... Y es chapo. O sea, no creáis la mentira de ese señor, ¿vale? Estamos hablando de una persona... Estamos hablando de una persona que está en su canal, ¿vale? Está en su canal diciendo que Juan es malo, ¿vale? Porque la intenta por un strike de un directo que hicieron juntos, lo que él me hizo a mí. O sea, en el momento que acusa a una persona de algo, que él es el culpable también, ¿qué vamos a hacer? Nada, nada. Otra cosa que quiero decir aquí, que te voy a apuntar también, él dice en el vídeo... Dice que está por aquí Juanjo, Juanjo, te mando un beso enorme. Él dice por aquí, en el vídeo también lo he visto, ¿vale? Dice, yo no le des el mal a nadie, yo quiero que a todo el mundo le vaya bien, no me quiero meter con nadie, etcétera, etcétera, ¿vale? Me parece que ha estudiado bien mis directos, porque esto es una cosa que llevo diciendo yo el último año y medio, y has copiado literal la frase que yo digo siempre, literal las copias de piapa. O sea, vamos a destrozar a Juan, pero luego digo esta frase que queda muy bonita, ¿vale? O sea, las copias de literal de piapa. Musu Track, mira, te voy a decir una cosa porque ya te lo voy a decir así, ¿vale? Musu, cameo. Yo sé que tú vas al canal de Javi, vas al canal de todo el mundo, tú quieres que yo te conteste y luego supongo que vas mucho por el vuelo, yo con el vuelo no tengo nada, pero supongo que irás a decir que yo te he contestado agresivamente para luego tocarme los cojones por Twitter. A ver, Musu Track, te voy a explicar una cosa. Yo sé que no te gusto, que vienes solo aquí a tocarme los cojones y la polla, porque lo sé, porque vienes a todos los canales a hacer eso. Pero, ¿qué dices tú que acaba de poner él, Juanjo, en el canal, que yo no le pedí permiso? Vale. El vídeo llevaba un año subío. ¡Un año subío, Musu Track! ¿Vale? Tú que quieres meter a esa mierdecilla. El vídeo de la colaboración con Juanjo llevaba un año subío. Si a ti te molesta, lo quitas al día siguiente, al otro día. No está un año y cuando al año se te gira la cabeza metes el strike. ¿Lo entiendes Musu Track así o te lo escribo? Y ahora te vas corriendo, se lo cuenta al que se lo tengas que contar, que corten este trozo y pongan aquí la verdadera cara de Karisman agresivo. Venga, ya te he dado el clip para hoy, que está la cosa muy suave y no hay cosas que hablar. Acabamos de ver a Karisman cantarle las 40 a Juanjo, a explicarle y a decirle las cosas como son, porque es que prácticamente lo ha dejado muy bien. Creo que ha sido bastante acertado. A raíz de esto tenemos un tuit de Carmen54 que dice Yo sé que prometí por mi madre no hablar de este señor, pero tengo que hacerlo porque Sansuper López me sacó de un lío muy gordo. Así que me hago un directo monetizado para defenderlo. Ya mañana no vuelvo a hablar de él. Y saca pues esta fotito, ¿no? Este montaje. Y a ver, Karisman se lanza aquí, se lanza a la piscina, y me da a mí que no tiene mucha agua. Karisman ha sido un poquito impulsivo a la hora de... Ha ocurrido algo con Juanjo, se ha querido medir mucho tiempo, se ha querido tirar sin hablar mucho tiempo de Juanjo, y cuando ha ocurrido algo lo ha tratado y ha dicho que no volvería a hacerlo. Como decía, con todo esto, es que sí que hemos visto, y de hecho lo hemos estado diciendo ahora, que Karisman no debería de decir No voy a volver a hablar más de Juanjo. Si lo ve conveniente en algún momento, que lo haga. Porque si promete, y luego rompe la promesa, pues está feo. Aunque todos lo entendemos, en el sentido de Quiero hacerlo, y lo ve en la necesidad, y le sale de dentro, lo va a hacer. Ahora, mensaje para Karisman. No prometas nada, cuando tengas que hablar de Juanjo, hazlo, y punto. Cuando no quieras hablar de Juanjo, quieras dar un margen, no hables de él. Pero no debes explicaciones a nadie. A ver, Carmen. A ver, más allá de que Karisman no debería de prometer nada sobre este tema, el resto sobra. Porque si Karisman quiere defender a Juan, lo va a hacer. Porque Carmen, si a ti, Juanita de Twitter, te ayuda con algo que tú no sabes, y el día de mañana le pasa algo, pues a lo mejor, tú como buena persona, supongo que serás, le ayudas. ¿Vale? Le ayudas porque esa persona te ha ayudado a ti. Ya está. Pero es que aquí Carmen se traga un poco de hablar sin saber. Y es que dice Karis, y se lo deja aquí clarito, Carmen, venga calentita y para la cama bonita. Ahora, mañana te chupas 20 directos míos, pillas tres segundos de uno, hiciste segundo del otro, y haces tu montaje del paint de niño de 5 años. Obviamente ya Karis está calentito. Está desmereciendo el trabajo de Carmen, que lo hace a su forma, a su manera. ¿Por qué? Porque le toca a los cojones que venga Carmen, que diga que está muertezando un directo, y que se queje de hablar, porque habla de Juanjo, que esto lo hemos dicho, que sí, que no debería de haber prometido nada, que se queja de hablar de Juanjo para defender a Juan, cuando está en su derecho de hacerlo. Ya está. Y le saca aquí captura del directo con el símbolo del dólar, y esto es tachado, que significa que se ha seleccionado la opción de que no se monetice. ¿Vale? Esto es monetizado, monetizado, lo otro no. Hablando claro, también ha comentado sobre todo esto, y lo cita también Karis, y dice, el humor me encanta, Carmen. Yo soy el primero que se ríe de uno mismo, hasta de mi hermosa y grande papada, pero a mí, pero a mi madre, ni la nombres, por hacerte un montaje de mierda de 5 años, que se ríen 4 gatos, pero tú ya te crees la famosa. Sal a que te dé el aire, verse directo no es bueno. Está monetizado, por Dios. Karis ha sacado la captura de que lo tiene desmonetizado, ¿vale? ¿Qué pasa si lo tiene monetizado? Si yo realmente el fallo que veo aquí es el tema de haber prometido no hablar y hacerlo. Ya está. Nunca derivaría a más. Es decir, ya está, es que no lo voy a volver a repetir 20 veces. Karis, haz lo que te dé la gana, no dé la explicación a nadie. ¡Gracias!